¿Cuándo se le ocurrió la invención? O sea, esto del timbal es súper interesante, la mariscada, porque también es otra cosa, ¿no? Ponerse a inventar cosas no es fácil y ponerse a desarrollar nuevas combinaciones, nuevos sabores. O sea, ¿cuándo dijo usted, en vez de yo voy a hacer lo típico, el ceviche, la supa marinera, el arroz con camarón, porque le gustaban los mariscos, obviamente, pero ¿cuándo dijo que yo me voy a hasta un poco desviar de lo tradicional, ¿no es cierto?, de los platos que todos conocemos en Ecuador, que son muy ricos, que hay en todo lado, pero que lo que pasa con un restaurante de mariscos es lo normal, ¿no? Lo repetitivo. Lo repetitivo. Y a veces, como usted me dará la razón, como dueño de negocio, a veces hasta nos reprimimos de sacar algo nuevo porque decimos, no, no va a querer, no va a querer porque no han de ordenar. Entonces, cuénteme un poco, ¿cómo fue esa evolución de decir, ok, yo voy a, no solo ponerme un restaurante o estar a cargo de este restaurante de mariscos, pero voy a inventarme cosas únicas y nuevas? Bueno, primero es el tema, por eso Dios me ha dado esta nariz pequeñita, el tema es los olores y enseguida el sabor. Entonces, a mí me pasó en una ocasión, por ejemplo, que olí el choclo, estaba pelando unos choclos, me olí el choclo muy tierno, muy tierno y me acordé de una sopa que se llama cauca, que es el choclo molido, es cernido y le cocinas a eso. Entonces, hice la sopa cauca y probé y dije, no, aquí le pones almejas, porque son sabores que se asocian, le pones almejas y va a quedar una maravilla, una crema de almejas en crema de choclo, digamos, o sea, una crema de choclo con almejas, delicioso, delicioso, una cosa pequeñita, así, me encantó a mí, y bueno, lo primero es que tiene que encantarme a mí, después hacía probar a mis amigos, hoy hay una nueva cosa, qué cosa es, no sé, le daba, probaba y decía, sí, buenísimo, buenísimo, en serio, buenísimo. Entonces, ya, poníamos en la carta, les decía, del día crema de almejas, no decía que era choclo, pero era choclo, ¿no? Entonces, la gente probaba y decía, tiene como gusto a maíz. Sí, detrás, le decía, detrás aparece un gusto a maíz, ¿y qué le parece? No, delicioso, delicioso. El timbal de mariscos, este, el fondo de la pata, o sea, el caldo de pata de res, clarificado, queda un líquido, que se hace gelatina, ¿no? Esta gelatina, ponerle a hervir ahí, a los mariscos, qué sabores, qué sabores. Entonces, salía una sopa un poquito amarilla, porque le poníamos un poquito de pimentón, salía un poquito amarilla la este, pero el cliente estaba terminando el plato y lo que se quedaba en el filo ya estaba hecho gelatina. Y decía, qué bestialidad, qué buena sopa, un, 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 un pariente mío casi se desmaya. Fue chucha aquí, yo creí que era importante darle una sopa, le digo, cómete esta sopa. Claro, mucha proteína, le sacó yo y sudaba, se puso un poquito mal por tanto marisco y tanta proteína. Y así salió, o sea, la unión de por qué. Porque el paladar te indica que pan con plátano, va, es rico comerse un pan con plátano. Uno es el sabor del pan, otro es el sabor del plátano. Y en la boca aparás el tercer sabor, que se llama pan con plátano, porque ya es otra cosa. Pan con plátano y saliva, digamos. Ese ya es otro sabor. A ese otro sabor, pan con plátano, por supuesto que le mueles pan con plátano, ¿qué más le podrías? Prueba, prueba. Pongámosle crema, crema batida, azúcar, crema batida, una guinda. Entonces, vas creando, 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 y van saliendo las combinaciones. Entonces, los camarones ingapirca, que se me ocurrió, porque decía, el sabor del chulpi con los chochos es realmente exquisito. Y es una ensalada, una ensalada que comen todos los niños en la sierra bastante, ¿no? Se les ve como una fundita comiendo chulpi, chochos, a veces tiene un poquito de tomate, un poquito de sabor. Yo decía, eso, ¿por qué no se mueve? Le molí. Al chulpi con los chochos salió una masa. A esa masa le hice una cúpula. Entonces, alrededor puse camarones fritos, casi muy poco aceite, pero con un poquito de comino, con un poquito de pimienta, con un poquito de curry, con un poquito de salsa de soya. Mezclé así, les puse alrededor. Y ahora, ¿qué líquido pongo para que esto se hermane? Él, algo muy parecido al agrio con el que se vende el hornado. Entonces, puse, o sea, tomate, cebolla, limón, sal, azúcar, culantro, medio licuadito esto, ahí puse ahí unas gotitas de aceite de oliva. Era la cúpula de chulpi, chochos. Era un show eso. Entonces, partían y me dice, ¿qué es esto de los camarones? Ingapirca, le digo, si alza la cúpula, cuando usted corte con la cuchara, ahí dentro está el inca, porque los orejones son los camarones, los que le cuidaban al inca son los camarones. Entonces, probaba, éxito total. Probó el doctor Plutarco Naranjo, se paró y me llamó en medio, en un día de la madre, a felicitarme por la invención de los camarones Ingapirca. ¿Por qué? Porque son sabores que se asocian. ¿Y por qué se asocian? Porque tú tienes el paladar para hacer esto posible. ¿Qué es el primer recuerdo usted que tiene de un plato que le hizo soñar? De un plato que usted probó y dijo, esto aquí es. Bueno, ahora sí, después de 45 años de cocinar, ahora sé que los sabores son salado, agrio, dulce y amargo. Pero ahora hay un quinto sabor, que se llama el umami, que hablan los japoneses, que es el glutamanato natural del producto que te golpea en el paladar, en las papilas gustativas. Y dices, qué bestia, qué rico, ¿de dónde salió esto? Estaba haciendo yo un filet miñón, un filet miñón en la carne, el tocino alrededor. Frito de un lado, frito del otro, sellado de ambos lados. Unos, me gusta poner hongos, unos shiitakis, unos portobelos encima. Ya, me siento a comer yo, corto. ¿Qué puse? ¿Cuánto puse? ¿Qué puse? Qué sabor más espectacular. Me quedé con esa obsesión. He cocinado diez mil filets miñones, no sé. Ese era imbatible, era lo mejor de lo mejor. Por favor, estábamos en un hotel de un amigo en la playa recientemente y cerraron el hotel ya y mi amigo me dice, nos quedemos unos dos días porque es el dueño del hotel. Digo, claro. Y les dice a los empleados, nos vamos a quedar aquí. Quedarás el personal de cocina que nos está en el comer. Y una vez eso me dice, ¿por qué no te haces alguna cosa? Digo, bueno, déjame ver qué. Entro a la cocina, encuentro un pedazo de carne y repito el filet miñón con unas papitas y paso. Éramos seis, tres parejas. ¿Cómo estamos a comer? Yo me meto en la boca. El mismo, él dice, ¿qué pasó con eso? Entonces me quedé callado así y veo que uno de mis amigos dice, oye, ¿pero qué le pasa a esto? Está delicioso. El otro dice, todos coincidieron, todos coincidimos. Entonces me dijeron, ¿pero qué le pusiste? La verdad, puse sal, pimienta y el tocino. Entonces después me quedé pensando que puse la pimienta del molinillo, no siempre los chips usamos la pimienta fresca. Puse, quizás puse un poquito más. La sal quizás puse un poquito más. O sea, todo estaba con un poquito más de sabor. Quizás fue eso. Y conseguí el umami, una cosa que sucede de vez en cuando. Ahora hay productos naturales que tienen esos sabores contundentes, sobre todo en frutas, ¿no? Que dices, pum, ya, ya, me comes diez chirimoyes. Una te deja, te pierce. Dices, no puede ser esto. Por esto fue que Adán le pecó con evas. No, va a ser por una manzana. Por una chirimoya, es una maravilla. Pero eso es, eso es, no todas las chirimoyas saben igual. Todas están riquísimas, pero una, allá es donde hay que apuntar. A ese sabor exquisito. Y claro, o sea, siempre vas a estar en un nivel muy bueno. Nunca vas a bajar al bueno. Muy bueno siempre, así. Y pim, de vez en cuando, pim le pegas. Cuando le pegas, pim, te dan estrella Michelin. Así es, así es. Gracias. 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 Gracias.